Hola, buenas tardes. ¿Qué opina usted del servicio de autobuses aquí en Jerez? ¿Cómo está? Está muy bien, está muy formidable. ¿Lo utiliza usted habitualmente? Sí, sí. Tengo cositos, pero lo utilizo todo el día. ¿Y qué mejoras introduciría aquí en el servicio de autobuses de Jerez? Queda aire acondicionado. Hola, buenas tardes. ¿Qué opina usted del servicio de autobuses en Jerez? Bueno, yo en los días que vengo aquí, correctamente, no tengo caja ninguna. Aunque soy fuera de aquí, pero me gusta el servicio, está bien. ¿Y en su lugar de origen utiliza habitualmente el medio urbano, el autobus? Sí, es lo que más en la Coruña se usa todo normalmente, el servicio de buses igual. ¿Y por qué lo utiliza? Bueno, para el medio más económico, porque pasa por todas las zonas adyacentes a centros de capital y nada más. ¿Y cómo ve el servicio de Jerez? ¿Ve que está limpio, sucio, introduciría alguna mejora? Nada, no tengo quejas. Yo vengo aquí dos veces al año y recurro a esta línea, y hasta ahora no, perfectamente, funcionó pedido. Perdona, ¿qué opina usted del servicio de autobuses aquí en Jerez? Pues no, no estoy muy acostumbrada a utilizarlo, la verdad. Pero vamos, no creo que esté muy mal. No sé qué... No puedo opinar porque ya te digo que no lo utilizo mucho. ¿Y qué mejoras introducirías en el servicio, si lo ves ahora? ¿Mejoras? Pues no lo sé, de verdad que es que ya te digo que no se me ocurre nada. ¿Y tiene ventaja utilizar el servicio de autobuses, por ejemplo, al de los taxis? Pues sí, es más barato, ¿no? ¿Y usted qué opina? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo lo mismo que esta señora, que no cojo vueltas así porque cuesta mucho. Usted no está aquí, ¿no? Yo no soy de aquí, pero como y bebo aquí. ¿Y qué opina del servicio aquí en Jerez de autobuses? Bueno, de autobuses, bueno, hombre. Sí. ¿Y lo utiliza habitualmente? Joder, cada vez soy más viejo, cada vez tengo que andar más. O menos. Sí, lo utilizo siempre que tengo necesidad, pero me gusta echarme mis pasos. Si puedo, no me gasto, ¿sabes? Hola, buenas tardes. ¿Utiliza usted habitualmente el servicio de autobuses? Sí. ¿Y qué opina del servicio? Sí, que no está mal. No está mal. Es aceptable. ¿Qué mejora introduciría usted en el servicio de autobuses urbanos de Jerez? Pues mira, yo como el que utilizo hoy de la granja, lo que veo es que siempre hay mucha aglomeración aquí en la parada. Es el problema, pero vamos. Después veo que la granja está bien asistida porque lo tenemos cada cuarto de hora, por la tarde cada 20 minutos. Los domingos es cuando se ve un poco más de asistida la granja, pero vamos. ¿Y por qué lo utiliza? Pues lo utilizo porque es más cómodo, puesto que el coche no se puede aparcar en ningún sitio. Hola, buenas tardes. ¿Qué opina usted del servicio de autobuses urbanos de Jerez? Yo poco lo cojo, pero vamos. Yo estoy con... Está muy bien, muy bien, muy bien está. Muy bien, muy bien. Este es el coche mío ya. Digo, este es el coche mejor que tengo porque mi marido no me lleva a ningún sitio. Ya ves. ¿Y lo utiliza habitualmente o no? Uy, constante. Estoy todo el día. Pregúntate a todos los hombres. Aquí estoy todo el día. Todo el día. ¿Y por qué cojo usted el autobús? Porque estoy trabajando yo en el banco, paño de crédito ahí. Y estoy, vengo por la mañana, me voy por la tarde. Ahora vengo, ahora voy. Así me llevo todo el día. ¿Y usted qué mejoraría del servicio aquí de autobuses? Que lo pusieran más baratito, y yo, que se gastaba mucho dinero. Ay, y a mí la empresa no me lo paga. De verdad que no. Eso sí, que gasto mucho dinero. 300 pesetas diarias. Lo que me sobra... Bueno, mire usted, el bonobús cuesta... No. De 500 pesetas sobra 10 euros. Fíjate. Y yo me sobra un viaje para otro día. Me sobra un viaje. Aunque fíjate usted. Me sale más económico que utilizar otro medio, ¿no? Como yo lo sé, conducí. Si no me compraban, que fuera un fea. Un feita, un destino. Me sobraba todo. ¿Cómo lo sabe usted? ¿Viene usted del servicio de autobuses urbanos de Jerez? Hombre, no está mal, pero debía de mejorarlo. ¿Qué mejora introduciría usted en el servicio? ¿Qué mejoras? ¿Mejoras? Hombre, yo creo que, por ejemplo, ahora mismo tenemos problemas, ¿no? Porque los problemas que son indiscutibles, que los habría de más. Pero contigo en eso había que mejorarlo. Que tuviesen menos tiempo las personas en las paradas esperando. Y como ha dicho la señora, que le bajara un poquito la tela. ¿Y usted lo utiliza habitualmente? Ahora mismo sí. Yo he tenido un coche y lo tiene que dejar por viejo que estaba. Y ahora me hago de autobús a todas horas. ¿Y por qué lo utiliza? Por necesidad, por supuesto. Hombre, y también hay comodidad, ¿no? Para ir al centro y demás, ¿no? Pero hay mío por necesidad. Señora, buenas tardes. ¿Qué opina usted del servicio de autobuses de Jerez? Bueno, hijo, lo que pasa es que es muy caro. Pero que está muy bien. ¿Y lo usa habitualmente o no? Sí, claro. Para el trabajo y para ir al centro, por lo que sea. ¿Y por qué utiliza el autobús? Hombre, porque no tengo otro medio. Tengo que coger autobús. ¿Y cómo lo ve? ¿Qué mejoras le introduciría usted en el servicio de autobuses de Jerez? Hombre, que lo pusiera más barato, ¿no? Porque esto es un ocománico para ir al centro, para ir a todos lados. Que es muy caro. Como que es muy caro.